Hola chicos y chicas, el día de hoy venimos a comer un pollo muy delicioso. Este es pollo al horno a la barbecue y pues estamos muy felices de estar aquí. Estamos muy felices de estar aquí. Está super precioso, mira nada más. Qué bonito. Por acá. Qué bonito, ¿verdad? Y pues hace mucho tiempo que no venimos aquí a comer, que no salimos a comer solos. Por eso me siento muy feliz. Creo que ya tenemos casi un año, un mes y quizás seis meses. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios. Mis suegros están cuidando mi niña. Estamos en una cita de agua. Después, un poco después de nuestro tercer aniversario. Mi amor, ¿cómo te piensas hoy? ¿Cómo te piensas hoy conmigo, después de nuestro tercer aniversario? Quizás algunos días después. Creo que es un tiempo antes de que no teníamos un día, ¿verdad? ¿Cómo tiempo? Quizás un año o seis meses o ocho meses antes, ¿verdad? Quizás un año o seis meses antes, ¿verdad? Quizás un año o seis meses antes, ¿verdad? No. ¿Por qué ¿quieres elegir otro hecho? Quizás? ¡Ahora sí es un día a dormir! ¿Por qué me sirvo? ¿Ahora sí es un día a dormir? ¡Ah, sí! Pero si tú quieres una tita, no sé. No, no sé. Quizás un día a dormir. ¿Por qué me sirvo? Estás un día a dormir. O sea, no un día a dormir. Y energy. ¿Eso es? No No Sí, eso es Eso es Sí, eso es Ya trajeron por aquí las entradas, que es una, bueno, era para servirse por ti mismo, vaya, mi esposo ordenó, bueno, agarro por ahí lo que viene siendo una ensaladita, y pues aquí hay un topping, que son unas palomitas, y pues este, rábano, vamos a empezar a comer la entrada Many, many people came to be here, ok? Honey, I think that this place is like a young, young place, right? The decoration, the design is very similar for young people, right? And even the background of the music is romantic music, right? Romantic, can you hear? So, the, the frames are from New York, Venezia, Paris, France, so they are very interesting pictures around here, right, Milo? ¿Verdad, hermosa? Mmmmmmm, muy bien Honey, talk about it, we choose the open barbecue chicken, but there are some levels, right, you can eat one to four chicken, to four level, right? Spicy level Yes, this is the spicy level, and what level we choose? Yes, normal el pollo por aquí y pues de coca-cola tenemos por aquí mi esposa está tomando cerveza, palomitas, el pollo de la barbecue, la ensaladita y pues por ahí están los rábanos y ya está la orden completa es rico, ya quiero comer, ya quiero empezar a probar este delicioso pollo pues según escogimos el nivel 2 de picoso del pollo, pero pues la verdad yo le digo a mi esposo que no parece nivel 2, o sea medio picante porque está súper picoso, que será el nivel 4, no me quiero imaginar mi esposo ya está comiendo por ahí su pollito, disfrutando, degustando ¿Qué más puedo decirle? No, pues nada, por favor sigan mi canal de YouTube, siganos apoyando en otros proyectos, ayudándonos a crecer como canal y pues déjenos comentarios, déjenos comentarios para mejorar mi canal y todo eso, ¿verdad? y gracias siempre por ver nuestros videos y pues que nos suscrito, recuerda a los que ya están suscritos también, muchas gracias chicos, miren nada más, qué bonito, aquí está una calle de flores de cerezo o poco ay, ahí viene un carro, por eso no le alcancé a grabar, miren qué hermoso qué bonito, qué bonito, ¿verdad? me encanta, al fin pude verlas, porque hoy es nuestro aniversario número 3, cumplimos 3 años de casados y mis suegros dijeron que saliéramos a caminar al parque, pues aprovechamos miren qué hermoso el día de hoy, vinimos a un parque de sakuras, bueno, aquí se pueden encontrar muchas sakuras, o cherry blossoms, o como les quieran llamar, pop hot y estamos muy felices porque estamos celebrando nuestro tercer aniversario de casados y estamos dando una caminata alrededor para celebrar esta fecha tan especial ¿cómo ven? ¿qué opinan? ay, yo sé que luciríamos mejor sin estas máscaras, pero ¿qué podemos hacer? ¿ok? hoy, estamos celebrando nuestro querido año de casados en este maravilloso parque, donde encontramos muchas flores de flores este es nuestro maravilloso día estoy muy feliz de estar aquí hoy, con mi hermosa estoy muy feliz de celebrar este maravilloso en este maravilloso día de canadón hoy, estoy muy feliz de estar aquí hoy, estoy muy feliz de estar aquí me hambre no happy 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 what is that no sleeping stand up wake up today is our anniversary dear anniversary of marriage are you happy about it honey talk more in the video you never say anything I'm so very happy this is how you're talking no my amor no 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 put in the mask the mask this is no good virus many many you know don't do that my amor oh why i want to put it there but here why honey sit down my body sit down no 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 put it there you already got to sit down alone video video video? yeah i 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